Ahora sí, con el amor, con el amor que te pude, entregue el corazón, que contigo nos pude. Con el corazón, con el mar, mis palabras sinceras, nunca conseguirás, que otra vez yo te quiera, que otra no te pierdas, nunca dejarás conmigo, lo que sufrí contigo, con otro sufrirás. Nunca no te pierdas, decir que si me quieres, pues ya sé bien quién eres, y no creo más en ti.